El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, señaló que solicitaron medidas cautelares en beneficio de los niños de la Escuela Primaria Ejido Revolución de Ciudad Istepec y la separación del cargo, respetando sus derechos laborales del profesor acusado de abusar de dos menores en esta escuela. Nosotros inmediatamente que los medios dieron cuenta de este evento, en Histogina Regional de Istepec iniciamos un expediente que es del siguiente número, es D-D-H-P-O diagonal 17 diagonal R-I-X, que quiere decir región en Istepec, entre paréntesis 10 diagonal R-I-X, diagonal 2017. Estamos medidas cautelares al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a efecto de que se salvaguardara la integridad y seguridad personal de todos los niños y niñas que acudían a este centro de salud ante la noticia de probables agravios o abusos sexuales también pedimos, como medida cautelar, que este maestro fuera retirado del aula, respetando sus derechos laborales, desde luego, hasta en tanto, se determinara la investigación y en su caso había iniciado ya la Fiscalía. Pidió a los padres de familia acercarse a sus hijos y detectar cualquier cambio de comportamiento para evitar este tipo de situaciones. La Defensoría abrió una investigación por la queja que formularon padres de familia contra un docente de esta escuela primaria, a quien acusaron varios estudiantes de haber sido abusada sexualmente por el maestro. Desde la visitadora regional ya tuvimos nosotros el contacto con dos madres de familia quienes formalizaron su queja y pues nosotros estamos ahorita practicando algunas diligencias que obviamente incluyen algunas entrevistas psicológicas para determinar la existencia de vida a sus derechos humanos. Ha habido recomendaciones en diversos años con motivo de abusos sexuales que se han acreditado y que se han cometido en los centros educativos. Por este caso, la Defensoría abrió un expediente de queja y solicitó una medida cautelar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO. Asimismo, la institución defensora solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciar el legajo de investigación que corresponda para deslindar responsabilidades en este caso. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.